¡Ultima hora! ¡Ultima hora! Muy bien, a esta hora del mediodía ya se conocen los altos jerarcas, los nombres de los jerarcas que estarían desfilando por la corte del juez Kevin Castle y que estarían formando parte de los testigos de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Noticia de última hora. Entre ellos destaca Tulio Armando Romero Palacios, Javier René Barrientos Alvarado, porque Tulio Armando Romero Palacios fue agasajado por su ascenso a Teniente Coronel de Infantería de la Guardia de Honor Presidencial en el año 2016. Se reunió un selecto grupo de invitados en este agasajo, también como invitado de honor estuvo la familia Hernández Alvarado. sobre el teniente Tulio Armando Romero Palacios, también el comandante que aparece en pantalla, Javier René Barrientos Alvarado, que asumió la comandancia de las Fuerzas Armadas Hondureñas en el año 2019. También estudió varios cursos de inducción para poder obtener estos cargos judíos en la Fuerza Aérea y también las Fuerzas Armadas. Podemos decir, y estamos viendo la información en precisamente lo que se conoce de Javier René Barrientos, Valeria. Se ve ahí que ha recibido honores de parte precisamente de las autoridades estadounidenses. Así es que vamos a hacérsela llegar aquí a nuestro compañero Hélder, Hélder Izaguirre, porque vemos cómo pues él formó parte de la Fuerza Aérea. Y Romero Palacios era quien se encargaba de velar por la seguridad del exmandatario en esa gestión que tuvo en el año 2016. Así es, y es que podemos ver que en el 2021 pues él fue, dice aquí, pues condecorado por el Instituto de Seguridad en Estados Unidos.